Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta es media taza de arroz, una onza de queso crema, una zanahoria rallada, media taza de edamames, vamos a necesitar también cebollín, mixe lechugas, necesitaremos 200 gramos de atún crudo cortado ya en cubitos, vamos a ocupar el jugo de un limón, dos cucharadas de mayonesa y un chipotle para crear nuestra salsa, necesitaremos también sal, aceite de ajonjolí, soya preparada, un poco de vinagre de arroz y furikake, empezaremos por poner a cocer nuestro arroz, vamos a utilizar media taza que esta va a ser una porción para dos personas, por media taza de arroz vamos a necesitar entonces una taza de agua, el arroz lo vamos a agregar así sin nada, sin aceites directamente al sartén o a la olla y agregaremos una cucharadita de vinagre de arroz para darle un toque especial una vez que nuestra agua empiece a hervir le vamos a bajar la temperatura mínima y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 20 minutos, mientras vamos a ir preparando entonces nuestro atún, para ello vamos a necesitar los 200 gramos de atún cortado en cubos, a mí me gusta cortar el atún cuando aún está un poco congelado porque es mucho más fácil, entonces una vez que está ya descongelado lo vamos a pasar a un bowl y procedemos entonces a condimentar nuestro atún, vamos a empezar agregando un poquito de sal, agregamos el jugo de un limón y agregaremos también dos cucharadas de aceite de ajonjolí, si no tenemos aceite de ajonjolí podemos utilizar aceite de oliva pero la verdad el aceite de ajonjolí le da un sabor único y especial, agregaremos también dos cucharadas de salsa de soya preparada, esta salsa de soya viene con un poquito de sabor a limón, entonces van a ser dos completas vamos a revolver muy bien esta mezcla para permitir que el atún se termine de cocer en nuestros jugos así como sazonar, una vez que esté bien revuelto esto lo vamos a dejar reposar en el refrigerador por aproximadamente 20 minutos o en lo que nuestro arroz se termina de cocer lo siguiente que vamos a hacer entonces es preparar nuestra salsa de chipotle en este caso estaremos utilizando un chipotle pero si ustedes pueden conseguir la salsa que ya está molida de chipotle pues será mucho más fácil, yo únicamente conseguí una lata con pedazos enteros de chipotle por lo que lo voy a picar muy muy bien y posteriormente se lo agregaré a la mayonesa otra alternativa a la mayonesa sería utilizar yogur griego natural o jocoque pero el sabor original viene de la mayonesa agregamos entonces los chipotles a nuestra mayonesa y vamos a revolver muy bien podemos agregar también un poco del jugo en el que vienen los chipotles para darle ese color un poquito más anaranjado a nuestra salsa de chipotle y así es como queda la textura de nuestra salsa vamos a reservar esta y continuamos el arroz ya está listo y es momento entonces de servir nuestro bowl ya sacamos también del refrigerador nuestro atún y como pueden ver ya está listo vamos entonces a servir nuestro bowl para esta porción utilizaremos aproximadamente la mitad de nuestro arroz y a mí me gusta hacer el poke bowl mitad arroz y mitad verduras entonces vamos a ponerle la mitad de las verduras también vamos a agregar un poco de furicaque que esta es una mezcla de algas y especias y ajonjolís agregamos ahora entonces nuestro atún recuerden que esta porción es para dos personas por lo tanto sería la mitad y vamos a ir acomodando nuestro bowl podemos agregar un poco de nuestra salsa de chipotle agregaremos la mitad de nuestro queso crema vamos a agregar también un cuarto de aguacate que se me olvidó poner en los ingredientes al inicio agregamos un poco de zanahoria y agregamos también un poco de edamames al final para decorar nuestro platillo agregaré otra cucharadita más de salsa de chipotle y agregaré también un poco de sriracha porque me gusta lo picante aquí se trata de jugar con los ingredientes que más te gusten y combinarlos a tu gusto puedes omitir cualquiera que no te guste o agregar tanto como tú quieras y así es como queda nuestro plato final y ahora es tiempo de probarlo buen provecho ¡Gracias!